Leonardo Cafú ¡Y gol, 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 gol! Tidilson La gran falla defensiva de Reina Lo aprovecha Tidilson Y hay el gol de Brasil Gol, gol, gol Brasil 1 Perú 0, 2 minutos Tidilson Otra opción de gol para el gol De la siguiente panza Cobró Bahía A 10.000 para Brasil Ronaldo Roberto Carlos Tidilson La tocada de la habitación Para Roberto Carlos Tunga Tidilson No puede Comíges Tidilson Hay una de las cualidades de los brasileños que los 11 hombres juegan con cabeza levantada Todos mirando, viendo la visión periférica Germán Muñoz Alex Magallanes En la lucha con Tidilson González Tidilson Atrás de Edilson Atrás de Edilson Terilson Terilson En la marca Reina Terilson Ronaldo Tidilson No pudo Leonardo Pero así es Flavio Con 6 a 1 ¡No! 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 pegado con dos defensores, amagada a Arsala Lundia y le pongo para el nado, pero ahora sí. Sacó Miguel Miranda, Tony Sanders, Dunga y Tennyson. Ahora dice Roberto Carlos. La agarró llenita del peine, pero llenita, 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 llenita. La coloca como se va subiendo, después se alejándose para meterse en el ángulo superior izquierdo. Porque no tiene absolutamente nada que sea. A pesar de que tiene un buen toque de balón. Roberto Carlos en la salida con Dunga. Tennyson. La marca que ha dicho Magallanes. La marca de Emerson. Tennyson. Fernando. Leonardo y Flavio. De los palacios de Magallanes. Tennyson. Tennyson. Pat Tennyson. Ya hay malo de Magallanes. Roberto Carlos. ¿Quién jugó con Aldaí? Tennyson. Qué salida. Buen tardos. Ya se dice que el palacio es que tiene alrededor. Vuelve a Marazzo. Es la tercera palacio. ¿Qué salida? 90,75. Magallanes, Palominos, otra vez Magallanes Frank Palominos, en la marca, estaba en el mundo Tenzo Seis goles El toque de Tenzo, buscando a Roberto Carlos, paso ¡Yamila! ¡Coco, porco, porco, porco! Levantó la cabeza, miró, centró Y hay lanzamiento de Mina Pablo Silva Tenzo del Roberto Carlos Tenzo Tenzo La marca de Muñoz Germán Muñoz Perdió Prado Arranca Denison Va a la marca Duranto Denison De la marca Duranto La patada de Duranto fue tremenda Le pegaron toda la noche Duranto Después Y el partido terminó Ganó La Barça La final